El temor ataca al corazón de la sociedad, contamina las relaciones y crea desconfianza. El contagio se disemina como una mala palabra. El virus puede coronarse en todas partes. Hay que evitar las manos, los abrazos y los besos. Las rutinas sagradas y sociales se volvieron profanas. Se prohibieron los afectos colectivos. No podemos visitar a quienes amamos. Los encuentros sociales están al margen de la ley. La muerte ha perdido su solemnidad. Los velorios se volvieron virtuales, como los sentimientos. El mundo se volvió aséptico. Hay que desinfectar hasta las huellas digitales. Y decidimos aislarnos para no enfermarnos. Distanciarnos para sobrevivir. Los valientes de blanco luchan por todos los otros. Hay héroes cotidianos, todos indispensables. Ángeles de un mundo que ha extraviado su alma. Las escuelas extrañan las risas infantiles. Lejos están los amigos y la tertulia. El mundo se ha vuelto inhóspito. Los días perdieron sus nombres. Las víctimas son estadísticas sin nombre. Naufragamos en las redes sociales. Contaminados por la desinformación. La ciencia busca desesperadamente la vacuna. Esto también va a pasar. Nos consolamos. La sociedad ya no es la misma. Somos otros. Se esterilizaron hasta las relaciones sociales. Nada está perdido si luchamos juntos. La lucha por un mundo mejor continúa. Protejamos la naturaleza. Otro de los nombres de Dios. Debemos soñar que seremos mejores. Porque soñar es una forma de planificar. En el sueño recordemos a Dios. El aislamiento redescubrió nuestros propios hogares. Y sus rincones consagrados al cariño. Tengamos fe, lo vamos a superar. Volveremos a voltear taquillas de teatro. Volveremos a visitar museos. Cantaremos como locos en conciertos. El grito de ¡GOL! Se escuchará de nuevo. Comeremos sarteñas en lugares públicos. Volveremos a abrazarnos como si fuera el fin del mundo. Porque los abrazos abren la puerta de los afectos. Y en vez de vestirnos con marcas, nos vestiremos de esperanza. Es tiempo de aceptar nuestra identidad mundial. Nuestro destino común como habitantes de un planeta. Siempre hemos estado en peligro. Y hemos sobrevivido juntos. Para salvarnos de la extinción, es necesario reencontrarnos. El futuro no será incierto si lo enfrentamos juntos. Somos uno y somos otro. El tiempo del amor. El de la tierra Raw. ¡Gracias! 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 Gracias.